Conéctate. Hola, qué gusto saludarte. Hoy te comparto la reflexión enviando y yendo de Today Devotions About Missions, adaptado. Nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en el capítulo 13 del libro de Hechos, versículo 3. Les pusieron las manos encima y los despidieron. Hay una pregunta silenciosa en la mente de muchos miembros de la iglesia cuando se habla de misiones. Podrían marcarse en las palabras de una canción que alguna vez fue popular. ¿Debería quedarme o debería irme? Si bien esta pregunta es legítima, puede que no sea la primera vez en hacerse. Tiende a enfocarse solo en el rol del individuo y asume que o vas a las misiones o te quedas y haces otra cosa. Si bien Pablo y Bernabé pueden ser llamados los primeros misioneros transculturales, no actuaron solos. El Espíritu Santo habló primero no a ellos, sino a la iglesia. Y debemos ver cualquier movimiento misionero como el trabajo natural de todo el cuerpo de la iglesia. Bill y Amy Stearns comparan los diferentes ministerios de la iglesia con las etapas de un cohete. El motor del lanzamiento es primario y se enciende por medio de la bendición de Dios a su pueblo. Las dos secciones intermedias se comparan con la obra de la iglesia de bendecir a los creyentes en el hogar y bendecir a los creyentes en diferentes culturas. Finalmente, la sección del cono representa el objetivo del pueblo de Dios de bendecir las almas perdidas en otras culturas y todo está impulsado por Dios. A través de cada uno de estos importantes ministerios, Dios fortalece a su pueblo para que la iglesia se extienda. Un ministerio no es más importante que otro. Cada parte contribuye a impulsar a la iglesia a lo largo de su trayectoria dada por Dios hacia el mundo perdido. Así que, iglesia, envía o ve. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, guía a tu iglesia hacia tus metas, que podamos continuar trabajando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en todos nuestros variados roles, hasta que todas las naciones estén reunidas para alabar tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Dios te bendiga.